que me dieron de verdad la cantidad de viviendas que estamos haciendo y las otras que estamos firmando pero la verdad que son cientos y cientos de viviendas que estamos construyendo que hemos construido aquí en Concepción de Uruguay y que seguramente vamos a seguir construyendo pero quería contarles también porque este día de trabajo del gobernador de todos ustedes marca un poco lo que hacemos los 365 días del año venimos de Capital Federal bien lo decía Carlitos Sheffield, nuestro intendente la evolución que ha tenido entre Ríos en materia productiva, en materia turística, en materia social, educativa y hoy invitado por Cancillería Argentina, un hecho sin precedentes, es la primera vez que se organiza el Canciller Héctor Timmerman me organizó una disertación ante más de 60 países, representantes, embajadores de todo el mundo, donde mostramos primero qué es Entre Ríos, cómo evolucionamos en estos años y cuál es el potencial a desarrollar por delante y la verdad que me sentí muy orgulloso porque una cosa es adaptar todos los días y luego ver en números la evolución comparada con otros lugares que han sido en estos últimos 70, 80 años provincias mucho más importantes que nosotros y no es que esas provincias no hayan crecido ocurre que hemos hecho las cosas también entre todos los entrerrianos y cuando digo entre todos, digo entre todos recién un periodista me decía justamente una pregunta en este sentido y nosotros trabajamos con todos, con todos, intendentes de mi partido los que no son de mi partido, radicales, vecinalistas, peronistas también trabajo con todos los hombres que representan a los trabajadores de esta provincia me voten, no me voten, siempre, todos los días buscando el mayor bienestar que es la obligación principal que tiene el gobernador de llevar bienestar a la sociedad pero así arranqué en Capital Federal con embajadores de distintos lados del mundo desde Australia, Corea del Sur, la India, embajadores que incluso al final de la charla me dijeron que quieren venir en el mes de noviembre a Entre Ríos a hablar de estas cosas hoy ahora acá, entregando viviendas a representantes de arte y aportes a escuelas, construcciones de escuelas, también hospitales, municipios y termino con Concordia esta noche inaugurando una casa de la cultura en un barrio muy humilde, pero muy humilde, de los más humildes de nuestra ciudad que está en el barrio Los Burises, un poquito más al norte donde inauguramos una casa de la cultura para que, una cosita más chica que esta no es un anfiteatro, una cosa tan grande como esta pero un lugar donde todos los pibes, los niños, adolescentes, de esos lugares van a poder tener talleres de música, de teatro y de cosas que verdaderamente lo saquen de la calle y es lo que nosotros pretendemos así que de la misma manera que trabajamos estos cinco años y medio, casi seis nos quedan todavía dos larguísimos años para trabajar y dejar ayudarnos como no hemos dejado de ayudar todos estos años para que nuestras ciudades crezcan Concepción, Uruguay es el ejemplo de crecimiento que ha ocurrido en toda la provincia de Entre Ríos nos sentamos, pero recién Carlitos habló de algunas de las tantas cosas que nos identifican quiero contarles que el día 8 de octubre, dentro de muy pocos días vamos a hacer un lanzamiento de temporada de vacaciones de Entre Ríos y Capital Federal y va a haber muchas sorpresas